Elon Musk confirma su relación con Amber Heard, previo lanzamiento de la biografía del magnate, la revista People ha compartido un breve adelanto donde el magnate narra su escandaloso amorillo con la actriz Amber Heard, quien además también comparte su presión de la historia en el nuevo libro. Es en el capítulo Rocky Relationships, donde Isaac Sun cuenta la historia de Muzzy Heard, siendo que el dueño de SpaceX comenzó a desarrollar un interés en ella, tras ver en la película de 2013 Machete Kills, donde la actriz daría vida a una concursante de belleza llamada Blanca Vásquez. Un año más tarde, Amber visitaría las instalaciones de SpaceX y luego el magnate la llevaría a pasear en un Tesla, comenzando a salir poco después. Ya en 2017, cuando su amorío está en pleno apogeo, las cosas se pusieron más picantes de una forma en la que un fanático de los videojuegos y el mundo geek solo podría pensar. Y es que una de las mujeres más codiciadas en aquel momento en Hollywood se disfrazó del personaje de Mercy de Overwatch para complacer a Musk. Sin embargo, y como es sabido, ella morió entre Elon y Amber duró poco, para diciembre de aquel mismo año, en las fiestas de Navidad. La pareja tendría una fuerte discusión, que sería el principio del fin, y al parecer gran parte de la culpa de que el amor se acabara sería Amber Heard, sino que incluso Kimball, de los hermanos de Elon Musk, reveló a Isaac Sun, que se siente bastante mal por su hermano, como por la obsesión que tiene él por enamorarse de personas que son muy malas para él. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.